E-O-E-O-E-O-E-O 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 Todo el mundo esta noche viene haciendo un diario Fiesta Fiesta Porque la gente en la discoteca lo quieren vacilar en paz Me encanta cuando mueve su cuerpo sin sueño Movimiento de cintura con la música más Solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!